La vida no es tan fácil como uno piensa De niño así creces en la pobreza Yo vengo desde abajo, la neta fue muy difícil Y yo sé que fue culpa de la crisis La vida da muchas vueltas Pero sigo en el camino La calle a mi me enseñó Todo lo aprendí Seguimos pegando lo bueno, ya saben como me la llevo De morro tuve que chingarle porque yo siempre fui cero miedo Salí de mi rancho mucha pobreza El chavalo como grande piensa Para frente yo voy sin reversa Porque la vida apenas comienza Vengo de igual a guerrero, yo siempre fui cero miedo Mi Dios es el que siempre me cuida Pila es para dar refuego Y cada que yo salgo sé que es Un buen día para hacer billetes de cien En la escuela de este lado tuve que adaptarme Varios querían chingarme Se querían pasar de verga pero ellos no saben Que no pensaba pa' brincarle No me gustaba pelear pero no me dejaba La oveja negra entre problemas se la pasaba Los pisoteaban pero vieron que eso ya cambió Los que pensaban que eran malos salí más cabrón Yo vengo desde abajo La neta fue muy difícil Y yo sé Que fue culpa de la crisis La vida da muchas vueltas Pero sigo en el camino La calle a mi me enseñó Todo lo aprendí Aprendí las mañas de la vida Yo sigo en lo mío por mi familia Pegado en el jale lo que motiva No importa ninguna señal de envidia Ya saben que de morro salí cabrón A los ocho en la mil pa' señor Muchos saben quién soy yo Cuídame Dios Me viene a Estados Unidos Vila es para el enemigo El respeto lo he conseguido Le doy la mano al que va conmigo Los corrales de alto pedo A mí me quedo Aquí no entra la pobreza Está allá afuera Mi familia es mi amistad Más sincera Batallamos pero ahorita Quién me viera Me corto el cabello estilo pelón Aquel chamaquito salió cabrón Pasé de guarachas a Necortés De la vida cuento lo que es Marios se creen malos Y aquí no jugamos Nunca le bajamos bandera Sabemos qué rollo Cómo corre el agua La gente de todo se entera Sigo en California al cien Marios se preguntan quién Arturo Bergaso la lleva en la vida Ya saben que sigue de pie Yo vengo desde abajo La neta fue muy difícil Y yo sé Que fue culpa de la crisis La vida da muchas vueltas Pero sigo en el camino La calle a mí me enseñó Todo lo ha perdido Saludos de parte del coache Para sus hermanos Para sus hermanos Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Para su hermano Allá es el Tigrillo Para el Isaías Y el Nadio en Pila Allá en Tabasco, Zacatecas Hasta Veracruz Para el compa Roger Chavez Para el pollo de la maquila allá en Reynosa Para el gaitán y el chapillo